Una cosa que le quiero recordar es que si usted fue arrestado por manejar bajo el afecto de alcohol o de drogas o de otro tipo de sustancia controlada, recuerde que usted tiene 10 días para someter una notificación con el departamento de DMV. Cada vez que una persona es arrestado o arrestada por manejar bajo el afecto de alcohol y tiene una licencia vigente, entonces la policía le quita su licencia y le entrega un documento rosita, dándole saber que usted fue arrestado y detenido por un DUI y que le quitaron su licencia. Y tiene 10 días para notificarle al departamento de vehículos y motores para pelear su caso administrativo con DMV. Muchas personas no saben eso, pero recuerde, tienen 10 días. Con ese papelito rojo, rosita, usted puede manejar por esos 10 días, pero si usted no habla en esos 10 días, no somete una, no llama al departamento de vehículos, DMV, entonces DMV va a tomar cartas al asunto y le va a suspender su licencia por mínimo cuatro meses. Entonces, si usted llama y trata de pelear su caso o nosotros le podemos ayudar en ese aspecto, entonces su licencia va a estar vigente, va a poder usted conducir durante ese tiempo que está peleando su caso, no solamente criminal, pero también el caso administrativo con DMV. Entonces, recuerde eso, si usted acaba de tener un DUI en los últimos 10 días antes, este fin de semana, recuerde esos 10 días, la regla de 10 días, ¿ok? Y si ya se pasó un día, muchas veces nosotros tomamos esos casos, no importa, y podemos notificarle y le notificamos al DMV para poder como una extensión, ¿verdad? Pero recuerde, son 10 días. Gracias.